Muchos se sorprenden al saber que ninguno de los atuendos que estoy usando en estas fotos son reales. De hecho, esta es la foto original. Y lo más interesante es que la inteligencia artificial que utiliza esta aplicación es tan avanzada que hacer esto con tus fotos no requiere experiencia y tomas solo unos segundos. Entonces, si también lo quieres intentar, toma nota o guarda este video porque hoy te muestro cómo hacerlo. Lo primero es descargar esta aplicación, ya sea en Android o iPhone. Al abrir te muestra varias opciones, pero si solo quieres probar tu Narfit, entonces tocas este botón. Ahora, después de otorgar permiso de acceder a tus fotos, seleccionas alguna imagen de tu galería. Y finalmente, puedes seleccionar entre alguno de los estilos disponibles. Solo antes de hacerlo, es importante que sepas que esto no es el atuendo exacto que tendrás, sino más bien la referencia de estilo que utiliza la aplicación para crear tu nueva imagen. Entonces, ahora sí, seleccionas una y esperas un poco. Y por aquí tenemos el resultado. Y si optaste por la versión gratuita de la aplicación, tus imágenes tendrán esta marca de agua. Y bueno, de manera similar, puedes agregar fondo a tus imágenes para estar en la oficina, un café o muchos otros lugares. Y por último, una de las características más interesantes es que puedes crear un perfil con inteligencia artificial subiendo entre 6 y 20 selfies. Y de este modo, si en alguna foto sales mal, por ejemplo, con los ojos cerrados o el rostro cubierto, la aplicación también podrá corregirlo. Muy interesante, ¿o tú qué opinas? Si te gusta lo que ves, como siempre, dejo un enlace directo en mi perfil.